Hola a todos, me llamo Miguel Ángel y estaré impartiendo el próximo 7 de mayo el curso de iniciación a la astrofotografía que promueve Volcano Tade Experience dentro de sus actividades en el parque. Este curso va dirigido a todo aquel que sienta interés en cómo captar la belleza de nuestro cielo aprovechando su equipo fotográfico de una forma bastante sencilla y directa. Tiene como objetivo principal aprender a controlar el tiempo de exposición, apertura, diafragma, sensibilidad acorde a los objetos que vamos a fotografiar, que son estrellas principalmente que por el efecto de rotación terrestre aparentemente se mueven. Por lo tanto vamos a aprender a evitar esos hámpticas, a controlarlos para tener fotografías del cielo, estáticas y con resultados bastante interesantes. ¿Por qué hacer este curso? Lo tenemos en Canarias, sobre todo en el Parque Nacional del Teide, uno de los mejores cielos del mundo. Cuando subimos al parque de noche nos quedamos embriagados por la belleza de ese cielo. No hay nada mejor que ser capaz de coger tu cámara, apuntar al cielo y llevarte ese cielo como recuerdo a casa. Nada más, si tienes ganas de aprender a llevarte las estrellas a casa, te espero el próximo 7 de mayo en las instalaciones de Tereférico del Teide para realizar este curso de iniciación a la astrofotografía.